Delfina, candidata a la gubernatura del estado, acusa a que están tratando de infundir miedo a la población para que no salga a votar el 4 de junio y pide a las autoridades federales y estatales garantizar la seguridad en las campañas después de que el sábado dos autos fueron incendiados y apareció en Acolman una manta con amenazas contra Andrés Manuel, dirigente del partido. Pues estos son detalles que van ocurriendo dentro de una batalla campal. ¿Cómo? Sí, trucos sucios de la política. Muchas gracias por avisar. Y hay otro tipo de acciones que también son censurables. Pero es una lucha a muerte. Están considerando que el Estado de México es clave para el 18. Y ahí está el interés de derrotar en ese campo para después tener más seguridad en la gran contienda. Pero todos los candidatos tienen una estrategia pésima. Estar buscándole al otro el calcetín roto. Y estar creando este tipo de temor entre los habitantes del Estado de México de que si vas... Y la gente se queda, será cierto, no será cierto. Es una pésima... Yo he escuchado todas sus acusaciones de uno contra el otro, de la otra contra la otra. A mí me parece una campaña de octava calidad. No he escuchado una sola propuesta. Una sola propuesta. Puras promesas vacías, sin fundamento, pero ninguno ha dicho, esto lo voy a hacer así. Para que las personas tengan la capacidad para... La posibilidad, perdón, la posibilidad de elegir al que tenga mejores propuestas. No promesas. No es lo mismo. Yo puedo prometer que dentro de seis años, si me eligen presidenta, les voy a cambiar el cielo de azul a rosa. No, hay que hacer propuestas claras. Y hables. Me decía Maggie, ¿cómo fue el debate del Estado de México? Tú eres más corrupto. No tú. No tú. No tú cien veces más. No tú un millón de veces más. No tú de aquí a la luna. Un millón de veces más. Más uno. Ese fue el debate. Y lo peor es que todos son corruptos. No me cuide, por favor. ¿Y cuándo es el próximo, eh? El 9 de mayo. La semana que entra. Pero después de ver el primero, pierdes interés en el segundo. Si nada más voy a escuchar a ver quién lavó peor los trastes en su casa, pues hay que se queden solitos hablando. Una diputada por Veracruz, la que recaudaba para Andrés Manuel, mañana se presentará ante la fiscalía, que es el tribunal de delitos electorales. Pero hasta la Procuraduría General de la República, ¿eh? Hasta allá está esta que debería juzgarse por inocente, no por malaje. Inocente. Sí, sí, pecó de cándida, ¿no? No, no. Sí, sí, en qué país vivimos, hombre. Yo creo que más que cándida, más que inocente, quiso, por un lado, quedar bien con López Obrador y, quién sabe, qué aspiraciones podría tener ella si el señor López Obrador gana la presidencia. Pero no, Héctor, es la ambición, es la codicia, es el sentirse más lista que los otros. Yo sí puedo, yo sí tengo las relaciones. Nada más que estaba en la orillita del hoyo y se cayó. Pues sí, pero es absurdo que no se dé cuenta de que aquello era una trampa, de que aquello era una acechada política. Algo que me llamó la atención fue que Batres, que es también participante de Morena, que dijo que esta mujer, Eva Cadena, había hecho una especie de actuación, o sea, que todo había estado planeado para que se grabaran esos dos videos, los que hemos conocido, donde recibe dinero. Aparentemente para que llegara a todo lo que es la campaña de López Obrador y que había sido esto hecho a propósito, que ella se prestó a una actuación y que era para desprestigiar a Morena. O sea, como si ella fuera enemiga, pero está muy armado, muy enredado. Eso ya es buscarle las mangas al chaleco. Bueno, pues, el fin de semana, la citaron, ex panista, ex candidata a la alcaldía de las Choapas, separada de la bancada de Morena, estará en el banquillo de los acusados por violación de la ley de delitos. Cadena tiene fuero, no puede ser procesada ni detenida por ser diputada local, pero la investigación forma parte del procedimiento penal para que comparezca y aclare respecto a los hechos. José García Guzmán, de 70 años, de Santa Úrsula, Coapa. Primero, ahora sí habló muy bonito Martínez Serrano del PRD. De cómo fue el chayote, hasta le dedicó más tiempo. Segundo, por favor, Manelic, no permitas que Mario Méndez te arrebate la palabra, porque tu voz es la mejor del programa. Gracias, pero es que él tiene el dato. Y yo no arrebato nada, un piro prestado. Yo he sido toda mi vida izquierdista, por eso me expulsaron de las filas de Televisa. Cuando se ofreció la oportunidad de que yo me integrara a Televicentro, eso me castigó. Y pues claro, no me perjudicó ni me preocupó gran cosa, porque eso no te lo pueden quitar tu esencia política, tu inclinación por una ilusión. Pero además, si un partido hace algo bien, se le tiene que reconocer, aun al PAN o aun al que sea. Hasta el PRI. Hasta el PRI, si hace algo bien, se le tiene que reconocer. Obvio. Esa es la base de la verdadera equidad en el manejo de la información. Pero qué fácil es ese mito del chayote. Hay que haber millones que reparten, hay que haber taquillas en todos lados, ventanillas de pago donde va uno a recoger. Es sorprendente cómo eso se volvió una leyenda urbana, que la gente argumenta a la menor provocación además. Pero que lo digan es válido, Maneli. Todo el mundo tiene derecho a inventar su propio país y su propio estado de las cosas. Lo que es horrible es que lo crean otros. No, es que no es válido, porque yo sí ando diciendo mitos y mentiras. Soy un mentiroso, un mitómano. Tengo que hablar de lo que me consta, de lo que sé que sí existe. Y esto no es una leyenda que nos gusta repetir. Pero es que a mí me lo dijo el amigo de mi primo, que es hermano de un pariente que conoció. Así es como se recorre el chisme. Pero debe haber una oficina central donde reparten los chayotes. Y debe de haber chayotes también. Puede tener el suyo. Y uno llega y toma su ficha y dice, espera que lo llamen. Si yo vendiera mi esencia en ese sentido, sería muy caro. No estaría aquí luchando por comprar que me alcance la croqueta para mis perros.